Hola gente, estamos en un nuevo video para Posta Bro, yo soy el Tirre y en esta oportunidad te traigo un video de las mejores películas de comedia que salieron en el 2019 hasta el momento. La verdad fue un listado bastante, bastante difícil de hacer porque no hay muchas, o en realidad sí hay, pero hay mucha comedia romántica, mucha comedia dramática y traté con todas mis fuerzas de evitarlas. Así que acá en este video te cuento 10 que hacen reír bastante y se pueden disfrutar en familia, con amigos o con quien vos quieras. Vale aclarar que a fin de año o a principio del año que viene haré algún video con la parte 2, si es que salen muchas más películas obviamente de comedia. O finalmente haré un recopilatorio de todas las que quedaron de drama, de romance y las pondré en un nuevo listado para que ustedes puedan disfrutarlo. Ahora sí, mandame la intro y arrancamos con el top 10 de las mejores películas de comedia de 2019. En el puesto número 10 tenemos ¿Quién ríe ahora? Dos amigos ansiosos por presumir de su éxito ante antiguos abusones y amores de juventud pasarán una noche salvaje en una reunión de ex-alumnos. Puesto número 9 Maestras del engaño Dos mujeres, una británica seductora y sofisticada de clase alta y una divertida chica australiana con menos clase, deciden unirse para embaucar a los hombres. En concreto su víctima será un millonario inocente en el sur de Francia. Pese a sus métodos completamente diferentes, ambas unirán fuerzas para conseguir sus objetivos. Puesto número 8 Los muertos no mueren Esta es una comedia de terror. En la pasible localidad de Centerville pasa algo raro. Las horas de luz se están volviendo impredecibles y los animales han comenzado a comportarse de manera extraña. Los informativos de televisión son desconcertantes y los científicos están preocupados. A pesar de todo nadie es capaz de prever la mayor y más extraña invasión que pronto comenzará a sacudir Centerville. Los muertos ya no están muertos. Se alzan sobre sus tumbas y atacan salvajemente a los vivos para devorarlos. Y los lugareños que hasta el momento querían vivir una vida apacible se ven obligados a luchar para sobrevivir. En el puesto número 7 Lo dejo cuando quiera Amigos desde la facultad y sobradamente preparados, Pedro, Arturo y Eligio son tres profesores universitarios a los que la crisis ha dejado sin trabajo. Cansados se encuentran accidentalmente la solución a sus problemas en el proyecto de investigación en el que Pedro lleva años trabajando. Un complejo vitamínico que ofrece para su sorpresa desfase a tope sin efectos secundarios. Los tres profesores con el apoyo de Annabelle, una abogada reconvertida en empleada de una estación de servicios y también el de una alumna más interesada en la fiesta que en los estudios. Se lanzarán al mundo de la noche y de los negocios turbios para comercializar la mercadería. Algo para los que no parecen estar tan preparados como con sus estudios. Es una especie de Breaking Bad, pero obviamente cómica y para que podamos disfrutar y reírnos un poco. En el puesto número 6 Ni en tus sueños Fred se encuentra con su primer amor, Charlotte, que ahora es una mujer influyente a nivel mundial. Mientras prepara su campaña, Charlotte contrata a Fred para que escriba su discurso. Sin embargo, Fred se encuentra fuera de lugar dentro de tanta personalidad de élite. En el puesto número 5 te cuento que tenés que suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un video y no te pierdas ninguno porque si vienen muchos top, muchas recomendaciones, seguramente vuelvo a la sección de noticias que tanto me están pidiendo. Y nada, dale, activá la campanita y seguimos con este video. Puesto número 5 Familia al instante Cuando Pete y Ellie deciden formar una familia, exploran el mundo de la adopción. Tras conocer a tres hermanos, entre ellos una rebelde quinceañera, estos no se encuentran inesperadamente con que han pasado de 0 a 3 hijos de la noche a la mañana. Ahora Pete y Ellie deberán aprender los gajes del oficio de la paternidad de la forma más divertida posible con la esperanza de convertirse en una familia. En el puesto número 4 tenemos Chicos Buenos Con la esperanza de aprender a besar, Max, de 12 años, decide usar el dron de su padre para espiar a las chicas, pero accidentalmente lo extravía. Para localizarlo de nuevo, Max y otros dos amigos se ausentan de clase y toman una serie de decisiones erróneas, metiéndose en más y más líos. Llegando al podio en el puesto número 3 Luchando con mi familia Paige, nacida y educada en una familia de luchadores ingleses, recibe la oportunidad con la que siempre soñó, entrar a formar parte de la WWE. Sin embargo, las cosas no son tan ideales. Lo que obtiene es la posibilidad de ingresar, pero no es seguro. En el puesto número 2 Estafadoras de Wall Street Inspirada en hechos reales, un grupo de bailarinas de striptease se unen para estafar a sus clientes ricos y magnates de Wall Street. Cuando Elizabeth, una periodista del New York Magazine, comienza a investigar a las strippers, ellas verán peligrar su negocio y tendrán que afianzar su lealtad por encima de la envidia y la avaricia. Y finalizando este top 10 con las mejores películas de comedia de 2019, tenemos La Noche de las Nerds. Amy y Molly son dos excelentes estudiantes y grandes amigas que en las vísperas de la graduación de su instituto se dan cuenta de que podrían haberse esforzado algo menos en clase y haberse divertido más. Así que deciden hacer algo al respecto para compensar tanto estudio y tan poca diversión. Recuperar los años perdidos en una noche loca. Y así es gente, como llegamos al final de este top. Espero que les haya gustado de verdad. Si fue así, no olviden dejar su comentario, dejar su recomendación, decir cuál no debería estar en esta lista, cuál debería de sí estarlo. No olvides dejar tu like al video, compartirlo con tus amigos para que nadie se lo pierda. Y si es la primera vez que llegas a mi canal con este video, no olvides suscribirte y activar esa campanita para que YouTube te avise todo, todo, todo lo que subo. Por otro lado, recordarte que no olvides seguirme en las redes sociales, que ahí siempre estoy a full con ustedes interactuando. No olvides ir a lapostax.com, que es mi página web donde publico noticias de series, cine y de todo. De más está decir que mire los otros tops que están en las tarjetas o al final del video. O revisa, revisa, revisa todo el canal que ahí vas a encontrar un montón de tops. Te vas a encontrar con un montón de videos que te van a servir para armar tu noche de películas o de series. Ahora sí, sin más nada para decir yo soy el Tirri, o me puede decir Iván también. Nos vemos en el próximo video. Esto es Posta Bro, cambio y fuera.